Hola gente, soy Leser Donoyevich y esto es Melotomía Hoy vamos a hablar del significado de una canción tremenda Un himno de Zoya Estéreo El tema es En la ciudad de la furia Del año 1988 Perteneciente al disco Doble Vida Una de las canciones que ha marcado más a la fanaticada De esta tremenda banda argentina Antes de continuar recuerden que al final del video pueden ver La reacción que he hecho al videoclip y al tema Lo estoy dejando en la parte de la descripción Voy a hacerlo más claro y conciso posible Para que sepan sobre cada uno de los puntos Que hacen que esta canción sea tan especial Para empezar, desde el lado musical El tema ya venía siendo concebido Por Gustavo Cerati cuando estaba en sus épocas De adolescencia, el cuenta que desde esa edad Ya tenían la parte melódica compuesta Y que usualmente componía temas Después de rupturas para sus novias O bien en ese caso ya de sus exnovias Ya que en esa edad de la adolescencia Uno está emanando diferentes sentimientos Vivió con mucha intensidad y el comenta que aprovechaba Esa creatividad para trasladarla en la música Además contó Cerati que otra manera De expresar su arte era a través del dibujo Bastante chico y que dentro de los personajes Que él creaba tenía uno que era de nombre Argos Que tenía relación con el personaje Ícaro que pertenece a la mitología griega Este punto es muy importante porque en el tema Hace distintas referencias a este personaje mítico Para resumirles la historia de Ícaro Él era el hijo de Dédalo Quien era un arquitecto Quien se había encargado de construir el laberinto de Creta En Creta reinaba el rey Minos Creta es la isla más grande de Grecia Y Minos tenía bajo su poder De alguna forma como rehén Retenidos a Dédalo e Ícaro, su hijo Por lo que para poder escapar Dédalo piensa en la idea de crear unas alas Para que él y su hijo puedan huir Él logra su cometido creando unas alas Hechas con plumas, hilo y cera Y al lograr huir de esta isla Sin que se entere su gobernante Le advierte a su hijo Que no intente volar demasiado cerca al sol Ya que la parte de cera de las alas Se desintegrarían y esto haría que caiga Sin embargo Ícaro no obedecería Estas indicaciones de su padre Y se acercaría demasiado hacia el sol Lo cual haría que estas alas se desprendan Y caiga destrepitosamente hacia el mar Esta historia se entiende como alguien que desea ser libre Que desea llegar lejos Pero que se ve limitado Y al final no logra su propósito Gustavo Cerati contaría que recogiendo Este personaje que creó de pequeño Y que tenía referencia y relación con Ícaro No sería complicado relacionarlo Con el contexto que vivía Argentina Ya que en esas épocas de los 80's En la que Argentina era gobernada por Raúl Alfonsín Venía pasando por una terrible crisis económica En la que la hiperinflación castigaba a sus ciudadanos Y obviamente a su capital Buenos Aires En la que se percibía una tremenda sensación De inconformidad, preocupación y angustia Y por ello esta canción lleva ese nombre De la ciudad de la furia Que se refiere justamente a Buenos Aires Y este contexto Quien protagoniza la historia de esta letra En la ciudad de la furia Podría ser cualquier joven de aquellas épocas De Argentina Que venía viviendo aquellas épocas complicadas Pero que obviamente también tenía Toda esa energía y esas ganas de vivir El deseo de ser libre Y poder expandirse Poder trascender Y que sin embargo en esta ciudad Las cosas no iban bien No estaban funcionando Y no le permitía volar Abrir sus alas Y llegar más lejos Este o esta joven Podría ser alguien del mismo sodestereo O podría ser un joven fanático de ellos Alguien que disfruta de la noche Disfruta de salir De vivir Pero que ya al amanecer Y durante el día Se encuentra con la realidad Y la situación del país Y la ciudad Un escenario desolador Que solamente en las noches Podría liberarlo Y que de día De cierta forma Tendría que mantenerse oculto Y en perfil bajo Vamos a comentar Algunos de los pasajes de la letra Para darle contexto a esta explicación Me verás volar Por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Esta cuestión de volar Está asociado A lo que les comentaba Sobre la historia de Icaro Alguien que está sobrevolando Que está andando En diferentes calles De esta ciudad de la furia Y donde de alguna forma Como diferentes jóvenes latinoamericanos Pasamos desapercibidos Entre el tumulto de la gente Como si de repente Ni siquiera existiéramos Ya que todos están concentrados En sus propios problemas Y en el contexto complicado De sus países Como pasa ahora mismo también Nada cambiará Con un aviso de curva En sus caras Veo el temor Ya no hay fábulas En la ciudad de la furia Lo que entiendo de esta sección Es que el destino de la ciudad De la población De los ciudadanos Ya está definido Y no hay mucho que hacer Que la situación es tan complicada Que viene en caída libre Y que no queda otra cosa Que la resignación Me verás caer Como un ave de presa Sobre terrazas desiertas Me desnudaré Sobre las calles azules Me refugiaré Antes que todos despierten Esta sección La entiendo como este joven Que sucumbe Entre las circunstancias Y que aparece Y empieza a vivir De noche Y aprovecha la noche Para poder liberarse De ser el mismo Pero ya antes del amanecer El busca refugiarse De desaparecer De todo este contexto negativo La sección que dice Me dejarás dormir Al amanecer entre tus piernas Se podría entender tal vez Respecto a alguien Con quien mantiene Algún tipo de relación Y con quien él encuentra Consuelo O tal vez también Podrían ser Los edificios La representación De los edificios Que podrían ser llamados Piernas de manera simbólica Por su forma Y longitud Imaginando también Que este personaje protagonista Es como un ícaro moderno Que ve todo desde arriba Un hombre al lado Extraña la tierra Lo entiendo Como que a pesar De la situación Del contexto de su ciudad Si extraña todo Lo bueno que ella tiene Estamos hablando De su lugar de origen Donde está la familia Donde están los amigos Y que aunque él se aísle Y solamente vivía de noche Añora las cosas buenas Con la luz del sol Se derritan mis alas Solo encuentro en la oscuridad Lo que me une Con la ciudad de la furia Nuevamente la referencia De que se siente conectado Más con la noche Momento en el que realmente Puede vivir Y dejar de lado Todo lo negativo Que tenía la ciudad La ciudad de Buenos Aires En esas épocas Me verás caer Como una flecha salvaje Entre vuelos fugaces Buenos Aires se ve Tan susceptible Ese destino de furia Es lo que en sus caras Persiste Está hablando De lo que está viendo La misma gente La situación Complicada Los momentos duros Que estaban pasando Los ciudadanos La preocupación Por no saber Si es que la situación Va a mejorar Pero que todo indicaba Que no había forma De darle vuelta La hiperinflación Trae pobreza Temor de no saber Que va a pasar mañana Y tener que luchar mucho Para poder sostenerte Y sostener a tu familia Por último ya dice Me verás volver Una frase que se utilizó Para la gira de regreso De Soda Stereo En el año 2007 Antes de despedir este video Les voy a leer una sección De una entrevista Que se le hizo A Gustavo Cerati En el que explica en parte Justamente sobre la composición De este tema Así que ahí vamos Cuando era chico Y me separaba de alguna novia Lo que hacía era Escribir canciones Y mandárselas grabadas En cassettes Era mi manera Más poderosa De tratar de revivir La relación Fuera o no posible Y este es un ejemplo El riff fundamental De En la ciudad de la furia Debo haberlo hecho En la guitarra Cuando tenía 13 o 14 años Habrá sido Para alguna ex novia Este aspecto Lo tengo muy presente Aunque ya no sé De qué hablaba La canción original Seguramente hablaba De otra cosa Lo que hicimos más tarde Al transformarla En una canción De Soda Stereo Fue escribir una letra Tomando idea De personajes Que yo dibujaba Cuando de chico Uno de ellos Era Argos Especies de superhéroe medieval Una suerte De ícaro terrestre Por así decirlo La canción fue compuesta En plena hiperinflación Y furia desatada Así que no resultó Nada difícil Escribir sobre una ciudad De furia Que obviamente En este caso Se refiere a Buenos Aires Bueno gente Espero que les haya gustado Este video Con la explicación De la letra De este tremendo tema Ya saben Vayan a la reacción Que he hecho De esta canción Y del videoclip Les dejo el enlace En la descripción Y suscríbanse Que de esta manera Me ayudan muchísimo Para seguir haciendo crecer Esta comunidad Denle me gusta al video Compártanlo con sus amigos Y ya saben Pueden también seguirme En Instagram Que siempre estoy publicando Sobre los nuevos videos Ahora si Nos vemos Adiós